Lu, ya saben que no, porque hay que tener, hay que tener... Ella tiene swing. Tiene swing, señales, Nadia Pumey, lo guantía. Hola, bella. ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Bueno, llueve un poquito, así que hoy me vine para adentro. Empezó a llover, nomás. Para no estar abajo del agua. Estábamos en la duda si llovía o no llovía. Sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Todavía no se largó del todo, porque tengo una ventana acá que estoy viendo, pero me parece como que se va a venir. Sí, no llegué a escuchar el pronóstico de Coco, si le habrás pegado o no. ¿Qué dijiste hoy? Dije algunas lloviznas, porque la llovizna es la prima hermana de la lluvia, y la lluvia se viene. Lluvia, ven. Ay, qué frase. Me encantó. Buenísima, buenísima tu frase. Bueno, escúchame. Voy a dejar de escuchar tus frases y dejemos de filosofar, vamos a hablar de cosas más lindas, más solidarias. ¿Te parece? Me parece bárbaro. ¿Te parece bien? Voy a recibir a darle los muy buenos días a Victoria Adami, que es la vicepresidenta de la Escuela Roosevelt. Bienvenida a Desayunos. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días en piso. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, se viene una jornada solidaria muy importante. Muy importante. Luis, contanos de qué se trata. Bueno, nosotros estamos en la Escuela Roosevelt, atendemos niños y jóvenes discapacitados, y hacemos nuestro evento, nuestro mega evento, digamos, dentro de las proporciones, que es la añoquería, que bajo la dirección de Aldo Cauterucho. Bueno, quedaron un poquito apretados los eventos, y volvemos después de la pandemia, además, ¿no? Este, estuvimos dos años sin poderla hacer. Los invitamos a todos a la Rambla de Punta Carretas, el 29, este sábado, de 11 a 16 horas. Vamos a tener show, música, inflables, payasos, para que vaya la familia. Espero que el tiempo nos acompañe, y bueno, y si no, buscaremos un plan B. Pero, este, ahí, Rambla de Punta Carretas, frente al Golf. Este, vamos a estar vendiendo a 300 pesos la bandejita de gnocchis. Además, vamos a tener bebidas, vamos a tener helados y sorteos. Camiseta de Nacional firmada, camiseta de Peñarol firmada, camiseta de la selección, y un cuadro de fitosallago. Así que, entonces, invitamos a la familia para que se acerque a este evento. Es un día para que vaya la familia. Van a participar nuestros niños de la escuela también, porque ellos se preparan para este evento, que van a estar dentro, intercalados con las demás bandas que actúan. Y, bueno, lo que buscamos es eso. Porque si vos hablas de la rúbela, hablas de la familia, hablas del amor y del dar. Entonces, acá es que la familia vaya, se divierta y colabore. Victoria, para destacar, porque la verdad que es admirable el trabajo que hacen en la escuela, el que todavía no sabe el trabajo que ustedes realizan y la cantidad de niños y adolescentes que ayudan. ¿Cuál es el trabajo que hacen? Bueno, mirá, la escuela tiene, nació hace 80 años como Asociación Nacional para el Niño Lisiado. Escuela Roosevelt es el nombre. Entonces, inicialmente empezó atendiendo a los niños enfermos de polio. Cuando después vino la polio, cumplimos 80 años en noviembre del año pasado, ¿no? O sea que ahora estamos cumpliendo los 81. Cuando vino la vacuna de la polio, empezamos a atender otras patologías, ¿está? Espina bífida, parálisis cerebral y algunas otras patologías también asociadas. Tenemos una población, y convenio con el INAO, por 80 niños menores de 18 años. Y además, atendemos a niños mayores de 18 años con un convenio que firmamos recientemente con el Mides y otro que veníamos haciendo a pulmón nuestro para poderle dar a aquellos muchachos que salían de la escuela y que podían desarrollar algún oficio, llamémosle tipo U2, para que ellos puedan insertarse en la vida laboral. Entonces, en este momento estamos con una población promedio de 100 alumnos, entre menores de 18 y mayores. 70 funcionarios, estamos en Millán 4205, es un lugar divino, es una casona que además pueden ir, tenemos vivero, tenemos piscina, hacemos, bueno, todo lo que es enseñanza y todo lo que es recuperación del alumno, ¿verdad? Tenemos psicomotricistas, fisioterapeutas, somos campeones en boquias, buscamos todo, los vamos a buscar a los chicos en cuatro turnos, tenemos cuatro camionetas, los vamos a buscar a la casa, los traemos, les damos el desayuno, el almuerzo, la merienda y los devolvemos a las casas. Así que imaginate, trabajo tenemos mucho. Bueno, la verdad que te felicito y es sumamente destacable el trabajo enorme que hacen. Es que vayan, que nos conozcan, que se asocien. Yo lucho para que la gente se asocie, porque nosotros tenemos participación que nos da un apoyo el Estado, pero necesitamos el apoyo de la comunidad. Entonces yo digo, una cuota de 300 pesos, 230 pesos es la mínima, la hacen por tarjeta, vale menos que una cerveza, me parece. Y sin embargo, nosotros sabemos que contamos con eso y podemos seguir prestando esa asistencia que te digo que es admirable, porque los invito a que la gente vaya, nos tienen que conocer, estamos auditados externamente. Cada peso de cada uruguayo está ahí destinado. Muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes. Saludos al piso. Coco, que siempre nos ha acompañado, si quiere hacerse presente, pueden ir, animar un ratito en el escenario y todo lo demás. Vicky, Victoria, Cuca también. Gracias a ustedes. Muy amables. Es grande. Bueno, los invitamos entonces a todos a colaborar con la Escuela de Roosevelt. Volvemos en un ratito. Gracias, Nadia. Mandale un beso a Victoria. Así que este sábado, ¿no? La ñoquería por Aldo Cauterucho que va a estar preparando, así que a colaborar con 300 pesos. Gracias.